Saber dónde estás y cómo estás Diciera si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Tengo a hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tanto yo la amé No, 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 no Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tanto yo la amé Sí, 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 sí Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Fragil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Sin ti recordarás hoy de mí Fuiste el primer amor Governidad Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme